Buenas tardes a todos, a todas. En esta tarde les voy a enseñar cómo entubar un pantalón jean. Este pantalón lo quieren de bota 13. O sea, vamos a medirle, soltamos la parte donde no está sobrepisada. A veces los jeans tienen una parte sobrepisada y la otra no. Por la parte donde no está sobrepisada, por ahí vamos a coger a entubar el pantalón. Entonces vamos a entubar lo de 13, la bota de 13. Entonces marcamos 13, aquí, miren aquí está el 13, la agarramos aquí y por ahí vamos a coser. Aquí, es fácil, comenzamos a coser. El dueño del pantalón quiere que se le entube solamente hasta la rodilla. Entonces lo cogemos de esta manera. Tarece acá y subimos. Vamos disminuyendo hasta que llegue a la rodilla. ¿Ve qué tan fácil? Es fácil la entubada de un pantalón. A veces compramos pantalones de la bota muy ancha y no sabemos cómo organizarlos. Es fácil. Solamente cogen un metro y miden de cuánto quieren la bota y ahí van a comenzar a entubar. Entonces no lo van a entubar de derecho o de derecho porque entonces no les sirve. Se va entubando, poco a poco se va entrando un poquito hasta llegar a la parte donde queremos que quede la entubada. Hay unos que son demasiado anchos. Entonces los quieren hasta arriba. Entonces ya se viene cosiendo toda esta parte hasta llegar acá. Pero este solamente lo querían entubado hasta la rodilla. Entonces ya hemos terminado con esta y vamos a entubar la siguiente. Vamos a entubar la siguiente. Hacemos el mismo procedimiento. A veces compramos el pantalón del niño, del esposo o el suyo. Pero lo quieren más entubado y lo que hay que hacer es medir de cuánto quiere la bota y se le coge la cantidad que usted realmente desea. Aquí vamos a entubar la otra manga del pantalón. Ahora organizamos. Hay que mocharle esta parte porque entonces queda muy feo al coger la bota. Porque si se le coloca esto entonces le queda todo este pedazo de tela aquí. Entonces que vamos a hacer. Vamos a cortarle un poquito. Cortamos un poquito. Siempre hay que dejarle por ahí uno o dos centímetros en caso que la persona se engorde o que le quiera soltar otro poquito. Es mejor dejarle una ventaja buena para que no se nos vaya a perder el pantalón. Después que cortamos aquí, entonces fileteamos esta partecita. Ya he terminado de entubar. Aquí ya lo fileteé en una fileteadora familiar. Ahora voy a volver a coger la bota. Entonces aquí aseguramos la bota. Ahora, ¿verdad? Aseguramos la bota. Así de fácil. Algo sencillo y práctico que se puede hacer en la casa. Muchos se preocupan porque consiguen la ropa muy grande, muy ancha y no saben cómo organizarla. Entonces, esta es una técnica muy buena. Usted con su máquina en su casa puede hacer usted misma el arreglo. Entonces, ya aquí hemos terminado de entubar este pantalón. Espero que les haya gustado. Lo pongan en práctica. Y en sus casas puedan utilizar sus máquinas. Y hacer ustedes mismas los arreglos. Ya hemos terminado el pantalón. Gracias, gracias por tu tiempo. Y espero que pongan en práctica todos estos consejitos que les he enseñado en esta tarde.